Y estamos de vuelta aquí con Forza Horizon 5 y el día de hoy vamos a conseguir un coche totalmente gratis Y aparte de esto, su precio es de 10 millones en la subasta Obviamente no te aseguro que lo vas a poder vender en un par de horas Pero la verdad sinceramente, ojalá y si lo puedas vender Yo la verdad, del tiempo que me lo gané, que fue el día de ayer La verdad hasta ahorita no ha salido ese coche en la subasta Pero digo, no falta el día Bueno, obviamente dependiendo de cuánto tiempo le pusiste, que lo máximo es que dura un día Ya veremos las próximas horas restantes, pues a ver si sale este vehículo Y es la primera vez que me visitas, recuerda, no olvides suscribirte al canal y deja tu like Me apoyas bastante y así te enteras de todo lo nuevo que hay en este canal Pues lo que hay que hacer es muy fácil amigos, vámonos al Super 7, Horizon Super 7 Ya estando aquí, tenemos que completar 7 desafíos de este Horizon Super 7 Y ahí abajo, pues ya se pueden dar cuenta que está ese Civic Coupe de Honda Que la verdad sinceramente está guapísimo amigos Entonces pues ya, lo único que tienen que hacer pues es ir haciendo los desafíos del Super 7 Yo, los consejos que les puedo dar Aquí yo me metí a este evento de la Urus La verdad, los consejos que yo les puedo dar es que busquen desafíos que no estén tan largos Pero al final de cuentas es 100% garantizado Que van a tener este vehículo rápido y fácil La verdad sinceramente no se tardan mucho Yo me tardé como unos 15 minutitos La verdad, no estuvo tan mal Obviamente yo estuve buscando desafíos que se entendieran Que es lo que tienes que hacer Porque si hay desafíos que no entendía que hacer Y entonces lo que decidí hacer pues es quemar esa tarjeta Se puede quemar con el botón izquierdo Creo, no me acuerdo cuál es Creo que es con LB, no sé, no me acuerdo la verdad Pero bueno, se queman con una de esas abajo Te dice con cuál botón quemar tus tarjetas El de la Urus la verdad se me complicó tantito Pero la verdad llegamos a obviamente el tiempo que se nos pedía en el desafío Ya saben, si les sale mal o algo así por el estilo Pues simplemente lo reintentan el desafío y listo Hasta que lo completen Pero la verdad yo no me tardé nada, la verdad Y en cuanto a qué necesitas Pues yo los coches te los va dando Los coches te los va dando Bueno, ya de momento pues ya tenemos el desafío de Super 7 completado Lamentablemente mi capturadora de la Xbox está algo Ya saben que bueno, Xbox me ha dejado un poco desilusionado Porque la verdad a veces graba la mitad Por ejemplo tú le dices que grabe, no sé, 10 minutos Y graba a veces como 5 o 2 Entonces no sé qué pasa Pero bueno, no se grabó esa parte amigos Y pues aquí ya tengo el Honda Civic Coupe Que la verdad sinceramente está guapísimo Y ahora vamos a subastarlo Y a ver si alguien no lo compra Como les digo, la verdad sinceramente No ha salido este coche Desde que lo hice, la verdad La verdad no ha salido este coche No les aseguro que lo vayan a sacar Luego, luego Pero vayan ahí subastándolo cada que obviamente Se caduque Obviamente esa subasta Que lo máximo creo que son 24 horas Pues ya lo vuelves a publicar Y listo Y pues eso amigos Así de fácil consigues este Honda Civic Coupe Y te puedes ganar hasta 10 millones Que es su venta máxima Ahorita no sé si ya ha bajado Porque según al principio Lo podías vender en 20 millones Y ya después bajó a 11 millones Algo así Y pues no sé si ahorita ya haya bajado otra vez Pero bueno Igual Si siguen 10 Pues es una locura La verdad Si siguen menos Pues digo igual También estaría una locura Bueno chicos Ya está Nos vemos en un próximo video Más de Force Horizon 5 Adiós